Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para hablar de los premios Danics de Oro Y es que son unos premios que me he sacado de la manga, obviamente, como todo lo que hago en este vuestro canal Pero que están fundamentalmente en mi perfil de Instagram Que aquí lo tenéis, para los que no me seguís todavía por Instagram, mal hecho Como lo estáis viendo aquí arriba Y pues veis el logo del canal, la descripción, el Dani en Youtube Y que os lleva directamente al canal del Youtube también Y son unos premios que son simbólicos Pero es de alguna manera para agradecer todos los amiguetes que hemos ido haciendo este año Gracias al canal y que han pasado por el canal y que nos hemos llevado muchísimas alegrías, muchas risas Y así también les conocéis un poquito Fijaros que el logo más chulo he hecho para los premios Bueno, es un poco Simpson, pero bueno Con mi cabezón, premios Danics de Oro 2021 Y vamos con las nominaciones Este vídeo será de los nominados Y mañana subiré el vídeo de los premiados Que no los elijo yo, yo solo he hecho las categorías y los nominados Los elegís vosotros, porque en las stories de Instagram Tenéis 24 horas para votar A vuestros favoritos y a los que creéis que se merecen esos premios Vamos con las nominaciones para que votéis vosotros Para que vosotros votéis al que se merezca el premio Y hay categorías súper, súper chulas Primera categoría Es mejor pelazo Y aquí tenemos a Oscar de Lujuria A la bailarina y bailadora Ichia Carmona A la bailarina Lucía Vaquero Y siempre, como sabéis que el sistema de votación de Instagram Te da a elegir una Pues dejo esta, que es la que se sitúa en verde Y por eso pongo esta no vale Así que si yo pongo esta no vale No seáis tan tonticos de votar esta Porque si digo esta no vale Hay que votar entre las tres opciones anteriores ¿Vale? Así que mejor pelazo del año Está entre Oscar Lujuria Entre Ichia Carmona Y entre Lucía Vaquero Y esto no es de más que comenzar Tenemos Quiero que cante mi boda Ojo, eh Es una categoría que me enviaron por privado Que me pareció muy graciosa Y aquí encontramos a Alicia de Julián A Megara Ojo, un grupo de rock Hay una boda, sería fantástico Espera Hombre, no seas tan ansiado Y a Saray Murciego Así que cualquiera de las tres opciones Estaría genial Una más, eh Po, flamenco, etcétera Otra más rockera Y otra también rockera Como es Saray Murciego Así que es lo que tenéis que hacer Votar No quiero que pase automático Eh No dejaría las llaves de mi casa Otra categoría Muy graciosa A la streamer A la tiktoker Rocioj Casas O a los chavales De los sex Que entrevistamos No hace no mucho En el canal Una categoría Que sin duda Creo que Merece mucho la pena Y son las risas El más sexy Mi amiguete Guille Miguel Drawing Que lo está petando Y que pronto A ver si nos cuenta Cómo son sus nuevos proyectos musicales Tenemos a Iván Martín El fotógrafo Que descubrimos Que hace unas fotografías De la super leche No tan deprisa Y tenemos Al youtuber Y amiguete David Jerez De Coster De Jerez Coster Adventure El youtuber Mejor El mejor youtuber Mejor dicho De Parque de Atracciones De Españita A ver si lo digo bien Tenemos a la Maxessi A nuestra amiga Sara Que la echamos de menos A de tiempo Que no se pasa por el canal Pero Volverá Volverá Estoy totalmente convencido Tenemos a Olga Moro La cantante De la orquesta Princesa Y a la amiga Giovanna González Quiero que me enseñe A bailar Ojo Entre Esther Valdenebro La profe De Nueva Danza Y Chia Carmona Y Lucía Vaquero Vamos Esto es Factoría Nueva Danza Quiero que me enseñen A bailar Votad por vuestra Favorita Los peores chistes Paco Bravo De Ruta 66 Morcan El Streamer Que toca la batería En Twitch Y Rocío Casas La TikToker Tenéis todas las entrevistas En el canal Gente muy maja El más creativo Papel Julia Chinarte Sananita Tres Auténticas Artistas Y muy creativas Papel Julia Hace Pop up De papel Chinarte Hace carteles Y Sananita Hace esculturas En directo En su canal También de Twitch ¿Vale? Así que Chinarte Sobre todo Está en TikTok Y Papel Julia También está en TikTok Y Sananita Está en Twitch Tenemos Entrevistas A todas En el canal Mejor comunicación David Jerez De Jerez Coster Adventure Martín Lozada De los juguetes De Martín Y Mónica La jefaza De Ultraland Fue un placer Realizar entrevistas A los tres Y esta es una Categoría Bastante Bastante Tocha Mejor Cosplayer Tenemos a Pimberley Tenemos a Larvilla Y tenemos a Amy Racky Tres Que estuvieron En el canal Y que Las entrevistas También las tenéis Disponibles Pimberley Haciendo de Power Ranger Larvilla De sus elfos Y Amy Racky También La tuvimos Recientemente Es que no sé Por qué se pasa Automáticamente Y si quiero Pasarlo yo Tenemos en Fotografía A Iván Martín Tenemos a Sara Fenix R Y tenemos A Tesla Dragonfly Vamos También Están Todas las Entrevistas En el canal Con Iván Martín Descubrimos La fotografía Artística Con Sara Fenix R Descubrimos Sobre todo La fotografía Relacionada Con el parkour Y con lo urbano Y con Tesla Dragonfly La fotografía Relacionada Con la naturaleza Así que Tres Grandísimos Artistas Que optan A esta categoría Los Danics De oro A mejor Fotografía Acción solidaria Vamos No podía ser De otra manera Spiviron Superhéroes Un Niño Una sonrisa Fue un placer Inmenso Tener en el canal Así que Se lleva Todas las categorías Y se lleva El premio Acción Solidaria Vamos Un honor Haber tenido A Spiviron En el canal A Spiderman Un héroe En toda regla Tenemos A los más majos Entre Twins of Metal Los dos gemelos Heavis Que vamos También tenéis La entrevista En el canal Descubrimos Muchísimas cosas De su música Tenemos Al tatuador Loigorri Tenemos A Cristina De Ferbe Estudio Tres Personas Bueno Cuatro Con los dos hermanos De Twins of Metal Que Cada uno Se dedica A una faceta Artística Pero que tienen En común Que son Super majos Así que Están Nominados A la categoría Los más majos A los premios Danix De oro Mejor artista Internacional A nivel De música Esto Ha sido Una pasada Poder tenerlos En el canal Tenemos A Flor de Loto Recientemente Entrevistados En el canal Desde Perú Tenemos A Melisa Desde México Y tenemos A Laura De Inferno Doll Desde Entre Chile Y Canadá Así que Fijaros Las fronteras Que he conseguido Este año Romper En este Canal Y traer Lo mejor De cada casa Y vamos En Flor de Loto Melisa Y Laura Muchísimas Muchísimas Gracias Por haber Pasado Por el canal Y habernos Descubierto Y habernos Enseñado Todo lo que Hacéis Que es Increíble Categoría de Ilustración Aquí ha estado Muy reñido Ha habido Gente que se me Ha quedado Fuera Lo siento Mucho Pero He tenido Que meter Al grandísimo Daniel Azkonegi Vamos Fue un Honor Está streameando Muchos días En Twitch Dibuja Marvel Dibuja DC Dibuja Todo lo que Se le ponga Encima Dibuja De maravilla Tenemos al amigo Alex Flores Desde México Y a Ximera Reyes También desde México Dos jóvenes Ilustradores Que tienen un talento Monumental Y que encontraréis También sus respectivas Entrevistas En el canal Todas las entrevistas Por cierto Están en una playlist Que se llama Charlas con el Danix ¿Vale? Que si tenéis curiosidad Por alguno de los Nominados Ahí tenéis Su entrevista Premio Dani de oro A la brillantez Es que No podía ser De otra manera Es la entrevista Más vista Esther De mentira Del oro Desde aquí La mando Un besazo Porque Fue una entrevista Muy buena Descubrimos A una grandísima Ilustradora Que aparte Hace muchas más Cosas creativas Pero Dibuja De narices Y tiene una categoría En la que Es la única Nominada Porque es Brillante Esther Desde aquí Ya sabes Que tienes Todo mi respeto Y cariño Así que Eres la ganadora Ya directa De el premio Dani de oro A la brillantez Ojo Que si viene Esta categoría Es bastante Bastante Top Porque Nunca mejor dicho A la entrevista Más top Entre Oscar De lujuria Entre Entre Gemma Malavita Y entre Esther Mentira Del oro Así que Chavales Son de las entrevistas Más vistas En el canal Tenéis que Votar A vuestro Favorito Mejor Danix Ojo Me voy a dar Una categoría A mí mismo Porque sí Porque para eso Hago yo los premios El mejor Danix Es el de las entrevistas O es el friki O es el que hace Lo que le da la gana O todas son correctas Bueno Pues una categoría De risas De jajas Que también podéis Votar En este Año En estos premios A los Danix De oro Categoría De tiktok Ojo También ha habido Gente que se me ha quedado Fuera de esta categoría Pero bueno Están los más Representativos Como es Son Rocío Casas Como es Chinarte Y como es Larvilla Cada una En su estilo Y esta categoría Puede ser Un gran honor Ganarla Así que Si os gustan Estas tiktokers No dudéis En votarlas Me iría de fiesta Con él Con ella Una categoría También Muy top Que vamos Yo estaría encantado Si me nominaran Algo parecido Y en este caso He nominado A Gema Malavita He nominado A los ex Y he nominado A Sara Josei Que es también Una ilustradora Que streamea En Twitch Los ex Tenéis la entrevista Reciente Y a Gema Malavita Igual Bueno no es tan reciente Pero también tenéis Su pedazo De entrevista En el canal Así que Votad Con quien Os iríais De fiesta Y No puede ser De otra manera Hay una categoría Exclusiva Para Segovia Segoviano O segoviana Del año En los premios Danix de oro En esta categoría He nominado A mi amigo Guille De Drawing He nominado A Lucia Vaquero Y a Ichiar Carmona Así que Tenemos que elegir Quienes son Los segovianos Con mayor proyección Fuera de Segovia Y que lo están Petando Actualmente También tenemos Una categoría De entrevistas Del canal O sea De temática Del canal Mejor dicho Tienes que votar Que os gusta más Si os gustan las entrevistas El friquismo O los deportes Premio Al mejor creador De contenido Ojo Esto también Es bastante Top Tienes que elegir Entre el mejor Youtuber De parque de atracciones De España Como es David Jerez De Jerez Coster Adventure Tenemos A la amiga Ler Y tenemos A la tiktoker Rocío Casas Ganar esta categoría Sería todo Un honor Y tenemos La última categoría De última hora Que sería Más heavy Que una lluvia De hachas Y aquí tenemos A Cris Encinar Que es otra Chica que entrevistamos Hace un tiempo Cantante de orquestas Y ex componente De varios grupos Que fue Una auténtica Sorpresa Una grata Entrevista Me lo pasé Súper bien Con ella Tenemos A los hermanos De Twins of Metal Y tenemos A Oscar De Lujuria Que si estamos Hablando De heavy metal Heavy metal Es Oscar Oscar Es heavy metal Veremos Quien gana Esta categoría Más heavy Que una lluvia De hachas Y hasta aquí Estas son Las categorías Que hay Espero que os haya gustado Y mañana Sabremos Quien ha ganado Estas categorías Así que Dejad un buen like Suscribiros Si no lo estáis Que así No os podéis perder Quien ganará Estas categorías Y no olvidad De activar la campanita Para estar notificado De todo lo que subo Nos vemos En el próximo vídeo Adiós